Oh Muy buenas a todos chavales que tal está bienvenidos a un nuevo vídeo de The Cycle Frontier en esta ocasión estoy aquí buscando setas de esas que salen en la tormenta, no me acuerdo como se llamaban ahora, se me acaba de decir el nombre setas sombrerillos radiantes, estoy ahí buscándolas las zonas para buscarlas son en la jungla o por aquí por donde aparecen los explosivos estos, no me acuerdo el nombre las larvas estas eh, ya grabé esto en la jungla con un compañero pero daba la casualidad de que él recogía todas las setas y a mí no me aparecían, le aparecían a él entonces dije mira, aquí ya tengo dos, bien dije voy a grabarlo otra vez porque es que las está recogiendo él pero yo no y no, 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 eso no me sirve así que nada, como veis por esta zona de aquí por donde están las larvas estas vamos recogiendo setas durante la tormenta, eh recordadlo, solo aparecen durante la tormenta tener en cuenta que cuesta que aparezcan, eh para esquivar la tormenta tenéis que ir deslizando esto lo necesito, gracias allá por dios a buscar setas, a buscar setas cuesta bastante de encontrar, eh, lo digo cuesta mucho encontrar estas setas es muy tedioso demasiado son violetas como habéis visto esta no lo es esta sí joder con los rayos vamos setas vamos setas donde hay setas vamos dos más bien que justo me caiga un rayo en este momento y muero no, 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 no vamos como veis yo ya tengo seis lo he dicho, cuesta mucho que aparezcan, eh, las cosas como son listo, ya se acabó la tormenta he recogido seis en la jungla hay más campo yo por lo menos con mi compañero encontré bastantes más pero claro tienes que estar lidiando con los marauders y demás y es más coñazo pero bueno chavales espero que os haya servido que os haya gustado darle like si ha sido así nos vemos en la próxima chao chao